Ah, sí, bien ahí, bien ahí, bien. Bueno, 4-4-2, empezamos con Gabriel, lateral derecho Fernando, lateral izquierdo Sodo, bases Juan Pablo Sanchi Varela, Juan Pablo, doble 5 Martín y Seda, volante por derecha Leo, volante por izquierda Gallego, y adelante Javier y Milton. Muchachos, vamos a por parte, vamos a tener un padrón de juego que ya lo venimos teniendo, tocar, pases cortos y no cansarnos, ahí nos cansamos menos. La otra, partido amistoso, partido amistoso, lo verdadero empieza el domingo que viene, lo tomamos en serio como todo este partido, o sea, pero con criterio, no nos enloquecemos, nos esperamos, no tenemos relevo, no tenemos relevo, porque él está lesionado, Pablo no trajo equipo, Sanchacho, termino, termino, Javi, si hay un pedal lo tirás vos, ¿síste? ¿Está? Reitero, es amistoso, ¿está Dani? ¿Le di la fuerza? Vamos, pero no tenemos relevo. Tenemos el Nacho chico vos. El Nachito, vamos a un charo. El Nachito, por favor.